Para esta semana el Centro Humboldt pronostica ráfagas de vientos entre 60 y 90 kilómetros por hora, afectando principalmente a Rivas, Granada y León. Para esta semana se esperan fuertes ráfagas de viento. Estas fuertes ráfagas de viento son producto de la combinación entre altas presiones y bajas presiones. Esto genera corrientes de bajo nivel y por ende vamos a tener fuertes ráfagas de viento. Aproximadamente nosotros calculamos que estas fuertes ráfagas de viento pueden oscilar entre los 60 a los 90 kilómetros por hora. La zona donde más pueden predominar estas fuertes ráfagas de viento es el Pacífico Sur. Estamos hablando de Granada y Rivas y la zona central. Estamos hablando de Matagalpa, Estelí y las Segovias. No obstante también estamos viendo que se pueden presentar algunas ráfagas de viento también para el Pacífico Central. Estamos hablando de la zona de Carazo y la zona del crucero aquí en Managua. Recomiendan a los pesqueros ser prudentes al momento de zarpar. Bueno, principalmente en la costa sur, estamos hablando de las costas de Granada y Rivas. Nosotros damos recomendaciones principalmente a las embarcaciones de pequeño calado. Estas pueden ser embarcaciones o lanchas turísticas, pesqueras. Debido a estas ráfagas de viento podrían presentarse algunos inconvenientes, ¿verdad? Entonces nosotros damos recomendaciones que siempre estén atentos a los arpes, principalmente en las zonas costeras. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.